Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer ahora es la lectura de tu próxima relación quiero invitarte también a ver el horóscopo de este mes de Leo que ya está en todas mis redes, incluyendo Instagram, Facebook y Youtube y también las bendiciones del mes, que también ya las tienes en las mismas redes simplemente tienes que ir, por ejemplo, a mi canal de Youtube y mirar ahí que están todas te vas a la sección de vídeos y ahí está todo puesto ya, listo para este mes y también desearte que estés muy bien de salud, que toda tu familia esté bien que te estés cuidando mucho y que tomes todas las medidas para seguir en salud, ¿sí? muchas bendiciones para ti, de alguna forma siento que necesitas bendiciones Leo bendiciones para ti, para tu familia, para tu economía familiar, ¿sí? muchas bendiciones para ti, que Dios esté todo el tiempo contigo y con los tuyos venga, vamos a empezar, vamos a olvidarnos de los problemas del mundo exterior y vamos a ver qué se viene para ti en el amor hay mucha gente que me dice, Mati, yo creo que nada voy a tener y esto en las consultas y yo lo que estoy encontrando justamente es que el amor está en el aire el amor está rodeando a mucha gente, hoy más que nunca así es que vamos a ver, vamos a ver justamente cómo así viene el amor para Leo ¿vale? vamos a ver ya sabes, like a este vídeo en cualquiera de mis redes corazoncito en Instagram, suscríbete a mi canal de YouTube y sigue recibiendo todos mis vídeos Leo, Leo, cómo va a ser esta relación que se presenta ya ok, Leo Leo, yo creo que este mes este mes tú vas a estar en contacto con alguien vas a estar en contacto con alguien que primero parece que es una real maravilla y te digo ya directo es una persona que tú tienes que abrir muy bien el ojo porque te encanta desde que le conoces o la conoces y yo creo que esa persona habla contigo de estar buscando el amor de estar buscando, digamos, un buen cariño a quien amar yo creo que esta persona, digamos, puede estar hablando contigo y diciéndote creo que he encontrado a la persona ideal y que tú realmente, Leo, te dejes llevar de alguna forma por la pasión pero yo también veo que esta persona puede estar ocultando algo porque tú en cierto momento ves algo un poco extraño y yo creo que le comparas con alguien más ¿sí? porque te veo como como que revisas si esta persona es la adecuada o puede ser otra persona porque tú vas a tener unos baremos como es como si tuvieses más tiempo y más paciencia para revisar quién es quién y eso va a ser importante y vas a hacer un escoger entre vamos a decir la pasión y el amor ¿ok? puede ser que encuentres a esta persona que te encanta que te fascina porque es muy guapo muy guapa y tiene esas formas de ser que tal vez tú dices ¡ah, qué maravilla! ¿no? pero comparando con otras personas tal vez sus actitudes sus formas de hablar sus formas de ser te vas a dar cuenta que hay un factor sentimental que vas a estar necesitando del cual te vas a dar cuenta que es sumamente importante y eso yo te veo haciéndolo en comparación de una persona con otra ¿sí? entonces te vas a dar cuenta que tú con esta persona con la que estás tal vez hablando y dialogando sois como personas muy opuestas ¿sí? porque tú estás buscando una relación a largo plazo tú estás buscando una relación a largo término ¿sí? o sea muy estable en el tiempo que tal vez conlleve una boda que conlleve en el futuro una familia y esa persona se muestra como totalmente opuesta a ti se muestra como que podría querer tener una relación que podría ser rápida tal vez esté en una relación que aún no ha terminado pero ya está buscando algo más ¿sí? y aunque en cierto momento tú pienses que has encontrado a la persona yo creo que luego te vas a dar cuenta que no era esta la persona que tú querías y yo creo que esta valoración que tú haces te da mucho crecimiento en digamos en tu desarrollo personal ¿no? de dejar de vivir de cuentos de hadas y realmente decir a ver yo en una persona busco esto esto y esto se cumple no fuera y ser un poquito menos soñador aunque cuando uno se enamora y encuentra a la persona pues puedes empezar a soñar nuevamente ¿sí? pero ser más realista y yo creo que aquí vas a sacar de esta forma en esta comparación mucho realismo y entonces ahí es donde las cartas nuevamente me dicen primero te sientes que has encontrado a la persona ideal luego te das cuenta de que todo es demasiado fantástico de que tal vez lo que dice no es muy real o no tiene acidero o no tiene cimientos de que todo puede ser un gran engaño una gran fábula algo muy mágico para ser verdad ¿sí? y ahí es donde hay un gran cambio en tu persona que aunque luego tengas que desecharle que no sea la persona con la que tú te querías quedar y aunque hubo un poquito de frustración porque no se dieron las cosas como tú querías tú has ganado algo muy grande que es ese saber mirar ahora sí más objetivamente saber mirar más allá de lo evidente habrás ganado como un grado de madurez al encontrar una pareja Leo ¿sí? ok así es que vamos a ver vamos a ver qué más nos dicen las cartas a este respecto después de esto lo que va a venir es un tiempo maravilloso para ti es el poder sí sentirte como más feliz contigo misma y no hay que tomarlo a esto como ah ya no hay hombres o ya no hay ninguna mujer confiable al revés es qué buen detector que tengo y esto lo que me está diciendo el guía es que donde tú te tienes que centrar es que solamente hay una persona una perfecta para ti en este momento hay que ubicarla y entre miles y millones de personas del mundo hay una que encaja bien contigo ahora en este momento no sabemos en 20 años que pasará o en 10 pero hoy hay una entonces estás desarrollando un maravilloso radar que te va a traer en el futuro la paz la tranquilidad y ese poder formar esa relación estable que tú has decidido que si quieres entonces esta experiencia es eso es ganar un grado de experiencia para construir tu futuro con mayor felicidad este futuro dice la carta del sol que trae enamoramiento trae un surgir trae una época bonita de amor para ti pero viene un pelín más adelante porque este mes lo que estás haciendo es ganar ese grado para que tu felicidad sea mucho mejor en el futuro ¿vale? vamos a ver si hay una cartita más que nos quieran dar lo que estás ganando este mes es un mejor análisis de la gente que te rodea ¿ves? que bien este mes aprendes a escoger mucho mejor a no dejarte llevar por las apariencias a dejar llevar por lo realmente importante a saber como quien dice tazar mejor a la gente no saber este no sé qué esto no sé cuántas esto ¿vale? y esto es altamente importante ¿sí? angelito yo te deseo todo lo mejor este mes que el amor llegue pronto a tu vida y sobre todo que me estés en salud tú y los tuyos muchas bendiciones para ti nos vemos pronto bye bye ¿sí?